Me da demasiada rechera, de verdad, o sea, una vez al mes sufre alcohólicos, si yo pudiera yo sufriría los alcohólicos por ella. Américo, a mí lo que me gusta es respetar a las mujeres, entonces... Ah, ¿estamos grabando ya? ¿Estamos grabando? Sí, sí. Ah, bueno, dale, pon el intro. Ajá. Ay, yo, what up, esto es La Teca, un podcast de G-Hop donde los integrantes siempre usan camisetas con mangas, no como Jordi Wilde. ¿Cómo? ¿Con quiénes? Yo uso camisetas sin mangas. ¿Grabando? Grabando. En raras ocasiones. Como Jordi Wilde. Con Franela. Jordi Wilde debería subir la apuesta y usar chaleco antibala. Uff, marico, no. Debería ir con chaleco antibala solamente. Ya. Ah, sí, chaleco antibala ya. Y Nacho atrás también. Ajá. Los dos. O sea, Nacho y el productor también, todos, todos. Y los invitados también. Con chaleco antibala, solamente con chaleco antibala. Todo el mundo en hueco. Oye, porque este es un podcast, ¿o qué es esta vez? O te ejercitando aquí el diafriando, o sea, para hablar con peso. Con peso pluma. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Dame la data, dame la data. ¿Quiénes somos? Oye, ¿qué tenemos? Primero que nada... ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos las personas que estamos aquí? Nada más y nada menos que... El San Romero. Mi persona. En las bases. Ajá. Mi persona de San Romero, Romero San. Paradise. Paradise en... ¿Serio? Está como en una exposición. Ok. Mi nombre es el San Romero. Y el señor Luis Vale, a.k.a. Luchix. A.k.a. Luchix. Ahí está en los controles. ¿Y en qué estamos ahorita? Estamos en una sola cosa. En Teca Party, mi gente. Este 16 de diciembre tenemos la Teca Party en la Casa MX. Casa MX de T.O.Y. 50. Por delante y por Detroit 50. Ajá. Para que no se les olvide. La nueva casa que está mucho más grande. Es la Casa 2, versión Electric Boogaloo. Mirá, ahí la tenéis, ve. Ajá. Ahí está, ve. Electric Boogaloo, sí. Volvió mejor que nunca la Casa MX y voy a estar cantando yo. Vengo con un show arrechísimo, al igual que Tite y Samuel Schott. Se van a presentar nada más y nada menos que dos prominentes comediantes del país. Daniel y Chucho haciendo la parte de los jijijit. Y el jajajas. Los comedias. Los Dantaligeris, los Divina Comedia. Vamos a tener Phil Barrera también, los sintetizadores rompiendo como un clave de su madre. Las máquinas con todo. Y Lex en el perreo intenso para el reggaetop. Tenemos concurso. Todo lo que puedas comer en 835. Y todo lo que puedas comer no. Ya calmate. El Outfit. Bien, bien el concurso. Ojo. Dilo. Ey, ojo. El Outfit. Concurso de Outfit y concurso de perreo con All You Can Eat. Claro. 835 como premio o tatuaje en Oxi Tattoo. Ahí está, ve. Ahí está, está bien. Ahí está, está bien. En la Ciudad de México. Oxi. Ahí está. Para que vacilen, claro. Y 835 para que vacilen. Y rescatan 835 ahí. Empezó a caer comida. Señoras y señores, coman. 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 Verga. Y hoy salen unas empanadas, ¿no? En 835 tenemos que hacer la 631, marico. Se lo prometemos a Kili. Yo creo que sí. Sí, sí. Hay que hacerla. Hay que hacerla. 100%. Es que yo creo así. Mira, esa empanada que va por ahí, pero de carne molida. Le echan tarta a la famosa salsa andoval. Exactamente. Pero bueno, para que no se les olvide, una vez más, te capas. Te capas. Siendo sin un tapecito. El fin de juz. Escriben al DM, le pasamos las cositas. Nunca su dinero rindió tanto. Nunca. Nunca. Este tipo de cosas, la gente hoy en día está... Haciendo, papi, colas en Argentina, en Uruguay, en España. Es más, así te lo... Ve cómo te lo promociono. Después de llegar de su exitosa gira por Latinoamérica y Europa, Daniel y Chucho regresan a su casa para dar show en la Teca Party. ¡Uh! Estefanía no está incluida. En el público. Así es. Autógrafo y fotos en el público. Pero bueno, después de esa bella promoción y... Publicidad autorizada por Ilepavis. ¿Cómo? Para los que les gustó Reza Melón Cruz, se viene otro hit mundial ahí, navideño. Ajá. Bailoterapia. Para que sepan. Pero bueno, directamente, hoy vamos a estar reaccionando a un temitia. No, mañana. Dame data de ese tema, Sergi Roberto. Sergi Roberto. Bendecido. Canción creada por la familia de Santa Suerte. Santa Suerte es un colectivo de artistas, organizadores de eventos relacionados a todo lo que tiene que ver el hip hop, con casa en Guadalajara. Se unieron las voces más importantes del hip hop en español para hacer este tema, para celebrar los 50 años del hip hop y los 10 años de Santa Suerte. Marico, te estoy hablando de Follones, Norik de Rapper School, que también es una figura súper importante. Solitario Mondragón, Santa Fe Clan, Alemán, que son los raperos más importantes de México, probablemente. Aldo de los Aldianos, marico, también figura legendaria del rap en español. En el regional está Toño Lizárraga, Marico, Alemán, Casey Owe, el puto padre del rap en español. Y como, ajá, a capela, que bueno, hay que hablar a capela. Talento nacional. Y la gran cosa de este tema, que es como el gran main de esto, Cancerbero. Claro. Esas son las voces que se quería robar, Residential. Peor sido. Producido por nada más y nada menos. ¡Cairo! ¿Quién me mira pensando que tan solo ha sido suerte? Marico, Cairo, para mí, de los mejores productores musicales del país, junto a Camus produciendo historias. ¡Cairo! Bueno, mucha gente, Old Tape, Dramatín, Cairo. Cairo está ahí en ese combo de los mejores productores. De, no solo del rap, Marico, de los mejores productores de Latinoamérica. Ehh... Literal. Y bueno, Marico, eso es más o menos la introducción. El gran main de esto es que es un verso póstumo de Cancerbero. A Cancerbero pasó algo, curioso. No recuerdo dónde consigue esta data. No sé si es del todo cierta. Que alguien me diga. Pero el disco duro, la laptop, que tenía el disco duro, donde estaban varias de las grabaciones de Cancerbero, que él no había estrenado. Ok. Después de morir, como que a un bicho lo atracaron y le robaron esa mierda. Y hay un malandro que no tiene idea, que tenía un poco de voces y de vaina inédita de Cancerbero. Y todo el material inédito de Cancerbero se perdió en esa laptop. Ajá. Entonces, no hay material inédito. Lo único que salió fue alguna vez un tema, creo que con sombra. Que ellos tenían grabado y lo sacaron y tal. Pero la vaina es que Cancerbero no es como Tupac, que tenía 17 discos grabados por adelantado. Claro. O sea, Cancerbero murió y murió con lo que tenía publicado. Estábamos en Venezuela. Todo es... Todo es consecuente, consecuente. Como alguien te robaron un disco duro, un malandro, una vez como... O sea... Sí. ¿Vos crees que a Kendrick ahorita le roban un disco duro y el malandro va a decir que vamos con Kendrick? O sea... Claro. Mira, algo que se habló en el live del jueves pasado, ¿verdad? Día que... Bueno, segundo día de que se había anunciado la fecha de que se iba a estrenar este tema, ¿verdad? Estábamos hablando de que yo les estaba diciendo a ellos que yo dije... Esto que haya salido Cancerbero en este tema, ¿verdad? Me da respuesta a la barra que le tiró a Residente, diciéndole que... Como que... La canción... Ustedes han venido... Habían venido a buscar unos temas. Habían buscado... Habían buscado unas voces de Cancerbero, ¿verdad? Y no te las dieron. Y... 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 Pasé una canción que no sé qué y no te la dieron. Mi teoría es... Claro. Por eso el peo... Aparte. Porque esas voces, no sé, es una teoría, capaz se iban a usar para algo mejor o para esto específicamente, para celebrar los 50 años, ¿verdad? Y el otro le quería tumbar la vuelta para él hacer lo de los 50 años. Y... Y por eso... No sé, porque es que vi el comentario de Kiko... El comentario de Kiko 12 decía, así sí se celebran los 50 años. No, y... No, y... Y Acapela publicó como que esto sí es una canción mega interplanetaria, interplanetaria. Lo que dijo, exacto. Ahora, yo no concuerdo con esa teoría. O sea, yo sé... Se sabe que Residente intentó buscar voces de Cancerbero. Sí, claro. Creo que no hay voces de Cancerbero. Yo creo que sí existían, pero al menos unas cuantas. Y simplemente estos maricos... O sea, en este momento es como... Nosotros sí podemos conseguir la voce y nosotros sí vamos a hacer una canción de rap. Nos vamos a hacer una verdadera comercial rara para sacar una plata y vos serás el más arrecho del mundo. Y esto es algo que haría Cancerbero, marico. En este tema están 4 o 5 de los raperos que Cancerbero mencionaba como que eran sus favoritos. Exacto. Entonces, claro, marico, que lo haga esta gente que Cancerbero admiro en vida. Gente de santa suerte. Tiene más sentido. Tiene mucho más sentido. Tiene más sentido que con un reggaetonero, pues. O alguien que compró las voces. Pero bueno. Ellos, por lo que estoy viendo, es que trabajaron en... ¿Cómo se llama? En unión con la... Con Nico J. Papá. Nico J. Papá se supone que fue el que le dio las voces. No, quiero decir, pero también está con la Fundación Cancerbero. Ajá. Eso no lo iba a hacer otra gente que iba a pagar esas voces. Eso es mentira. O sea, porque probablemente mucho del dinero, lo que se gane en esto, va a ir para la fundación. Y claro, porque a ninguno de estos carajos le importan este nivel de dinero que puede agarrar. Esto es para ayudar a algo que es el legado de Cancerbero. Pero todos sabemos, todos sabemos que esa voces lo hubiese tenido reciente o cualquier otro que había ese huevo así. Era como para ser yo el más arrecho, le doy unos cobres por ahí y listo. Pero marico, esta canción puede hacer plata de aquí a 20 años. Pero quiero, quiero contar algo, marico, unos puntos históricos. Dámelo, dámelo, dámelo. En el año 2014 se va para Londres. Esto mucha gente no lo sabe. Cancerbero estuvo una temporada en Londres con Nico J. Papá, que fue el que entregó estas voces. Y con Nico J. Papá, él realizó su último trabajo discográfico que fue Geek Me Fi. Un mixtape de cuatro canciones. Fíjate esto, lo adelantado que estaba Cancerbero. Cancerbero en enero de 2015, diciembre de 2014, saca un mixtape de Rap Lo-Fi. Marico. Ajá, con Nico J. Papá en Inglaterra y tal. Y se supone que Nico J. es el que entrega estas voces. Tengo, no sé, marico, que me aclare la gente de Santa Suerte. O la gente que está involucrada, pero... Ojalá conteste. Yo considero que no son... Que no es un verso inédito. Y no lo digo de conodicidad ni nada, sino hablando de hechos. Porque empieza con Real Hip Hop, For All My Brothers All Run. Tengo lyrics que debería donar a ustedes. Eso es parte de un verso, de una canción de vida. Creo que se llama ¿Quién eres? Luego también sacan muchas líneas de un verso de Cancerbero en este disco que la gente no conoce mucho, que es el de Geek Me Fi. Ok. Y también de otro tema de Gimme Fi, sacan más barras. Hubo solo dos barras que yo no pude identificar de dónde son. Y no sé si es de un tema que no conocen. O si eso sí era una data de unas barras que no incluyó Cancerbero, que las tenía guardadas ahí Nico J. Papá. Y las picó y las unió con estas para hacer un verso nuevo. Pero como tal, no, no estoy inédito. Lo único que yo no identifiqué fueron esas dos barras. Pero todas las demás se las escuché a Cancerbero en vida y las estrenó a Cancerbero en vida. Pero será que la letra no es inédita, pero la grabación sí. I mean, muchos, muchos raperos siempre terminan, ¿cómo se llama?, repitiendo frases que le gustaron de otras. Por ejemplo, Zupa lo hace, yo que siempre, la Malta Infamia siempre lo hace. Es como tipo, o incluso en el nuevo albumista de Apache, o sea, como que es rememorando vueltas antes. Y tal vez él después pulió esas barras y las sacó en canciones oficiales. Pero eso habrá sido como que una grabación que lanzó ese combo de barras, así sean de otra, que se la mete otras canciones. O sea, yo estoy ahí, puede ser. Bueno, por lo que yo escuché, yo creo que es la misma voz que usó Nico J. Papá para grabar estos temas. O sea, creo que es la misma. Ok, ok, ok. Porque además se nota incluso el momento en el que se cortan y todo, y se ponen la otra como para hacer el mosaico. Que de nuevo, no estoy en contra de eso. No, que no sea inédito. Tuve sentimientos encontrados cuando dije no que era inédito y dije, ya va, esto ya lo escuché. Igual agradecí. ¿Pero quién dijo que era inédito? ¿La gente o...? No, lo dijo Santa Suerte, lo dijo todos, marico. Eso se promociona como el tema con un verso inédito de Cancerbero. Claro, sí, claro. Ahora, yo agradezco las dos barras que no he escuchado. Claro, eso es. Es que eso es lo que te digo, que es como que, ¿será que en esa grabación que se hizo completa, metió como que las barras que tenía, pero después se agarró otras para otras? No, mi teoría es que agarraron la voz de estos temas de Ging Me Five y de Vida, los pusieron ahí y de repente, marico, Nico J. Papá tenía cuatro barras que él no incluyó en un tema, y las tenía en su computadora, y picó esas cuatro barras e hizo el collage. Ok. Y se creó así que, no, ahora, hay otro tema importante. Este es el tema de si es inédito o no. Yo creería que no es tan inédito, en teoría. Pero... Pero tiene algo de inédito. Ajá, tiene algo. Y algo es algo, porque para esta fecha... Tiene un 10% de inédito, 90% de inédito, 10%, pero hay algo también que es que, ¿sabes que? Con todo lo que involucra a Cancerbero, la gente es muy sensible y es como que, ¿qué bolas que hagan esto y tal? Y el legado de Cancerbero, yo creo, es atrevido a hablar por Cancerbero y decir que Cancerbero hubiera hecho esto, porque está muerto. Pero no hay que pensar demasiado para darte cuenta de que, marico, Cancerbero probablemente se hubiera involucrado en algo así, porque están casi todos los raperos que él admiraba, marico. Es que, marico, la gente no le gusta que... Esta gente de México, que le encantaba México, marico, o sea... Es que siempre, yo siempre creo que hay una competencia rara de que hay gente que, con un nivel alto, como todos los raperos que están en esta lista, es como, yo quiero dar mi honor hacia este carajo. O sea, voy a hacer algo en honor a esa persona. Y es como que, no, vos no podéis. Porque siento que hay como una envidia, una vez como que, no, vos no podéis dar honor, porque yo soy más fanático todavía. Vos lo que soy es músico y lo que querés aprovechate el nombre de él para hacer más plata. Y es como que, puede ser, pero vea, cuando veis los raperos en la lista es como... Sí. O sea, no es gente que... La gente tiene que vacilar, porque hay mucha gente también que... Por eso es lo hecho que hay residentes. Ahora está todo el mundo acá, puro fanático de Cancerbero, después de que se murió. Y si fue así, ¿qué pasa, marico? Si genuinamente lo conoció después de que murió y lo admira, está bien, marico. Tú no eres más que el otro pana porque lo escuchaste desde 2010. Exacto. O sea, exactamente, exacto, exactamente. Pero bueno, vamos a entrarle. Yo creo que hoy tienes otra data. Tienes más algo que decir. Tienes más información. No, a mí no me han querido decir, no. Esa gente no me ha querido decir, no. No más, dale. Santa, suerte. Es familia, es unión. La vida misma nos junta. Este es Norik, The Rapper School. Respeto para todos los barrios y me lo llevo. Cairo está en el beat. Qué ojo también. Es como una cachetada de que el primero que aparezca es Norik. Y hace poco, en todos los pedidos que hubo con lo de Puerto Rico, es como que no, el rap en Perú. Y es como... No, y mira a los tiranelos. No, 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 claro. Claro, el marico, el chimpancé técnico Canadá dijo que no, que allí hay puros indios, que qué van a estar rapeando. Bueno, uno de los raperos favoritos de Cancerbero era Norik. No, claro, pero por eso digo que es como que como ya es cachetada, es que el primero que aparece es un peruano. Es como, eh, marico. O sea, unas ganas de meterse en el pueblo. Marico, complejo lo de los gringos, pero dale. Se trata de representar. Yo voy para respeto ganar. Es que muchos sexos pueden molestar. Tuviste que estar aquí cuando no había pa' comer. Tiempo de ganar poco y de mucho perder. Hoy me tienes que ver. Soy de cualquier lugar. No te me de la gana, me puedo quedar. No hay problema, mi suerte va a pagar. Me raje duro pa' que eso pueda suceder. No le permito nada a quien me quiera ofender. Yo tenía un sueño y era vivir de lo que quería hacer. Y lo llamé con mi pensamiento. El tiempo es bueno y me recompensó como debía ser. Si no te fue bien, hermano, lo siento. Está duro esa reunión ahí de gente hablando, ¿no? Ah, pero por lo menos... Algunos sí mandaron las tomas de otro lado porque follón esto sí. Sí, sí. Pero a por el país, fíjese. Esto sí es aquí a México. Igual a Capela que tiene su peito migratorio ahorita para entrar a México. Sí. Por lo menos eso es aquí en México. Sí, sí. Sí, sí, claro. Y KC O estuvo aquí en México también. Sí, sí, por eso. Eso fue hace poco, sí. Dato que me pareció... Estas vienes me parecen bonitas cuando pasan, marico. Que antes de que se supiera todo esto, estaban saliendo las fotos, marico, así que así, de Santa Fe Clan y Alemán. Más contentos que el coño al lado de KC O. De que estaban conociendo a KC O, marico. Marico, pero es cualquiera. Claro. O sea, el perro con Scooby-Doo. No, el perro con Pluto. Debo la creciera. Con Pluto, marico. El perro con Pluto, ¿y qué? Sí, es el mejor día de mi mundo. Sí. Se viene... Yo creo que es mi verso favorito de la canción. Ok. O de mi favorito. Oye, va. ¿Ustedes escuchan bien? Sí. ¿Le subo más volumen? No, yo escucho bien. No, sí está bien. Era un poquito más y ya. Pero sí, ahí quedó. Ahí quedó, ahí quedó. No, pero una cosa. Para no matar a la gente. Oh, Dios mío. O sea, esa es la diferencia. Matar a la gente y matarnos a nosotros. Mira, ¿verdad? Ahí, ahí. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. La pica, por cierto. La pica, por cierto. Bendigo, si no fuera por ellos. Yo no estaría celebrando estar viviendo mis sueños. El mismo sueño que he tenido desde que era pequeño. Siempre para arriba como el humo duleño. Brindo por ya no ver el presioneto de la Jordan. Quiero renunciar, pero mis sueños me sobornan. Uf, qué buena voz tiene ese maldito, güey. Sí. Parece el que hace los TikToks, marico. Ah, sí, se parece el que hace los TikToks. Marico. ¿Y qué? A ver, pandú. La canción iba como brillosa y entró como se puso oscuro. O sea, vergatario. De artico curioso. Se puso como duro así, bien pesado. Ese barrio que está saliendo, que está la niña en su casa, buscando las velas, es la pica, el barrio donde creció el cancerbero en Maracay. Ah, ya, no sabía eso. Eso fue también que lo dijeron con la... Eso también ayudó a... Eso es parte de la Fundación El Cancerbero. Vergatario. Mi sueño es el mismo sueño que he tenido desde que era pequeño. Siempre para arriba como el humo duleño. Brindo por ya no ver el presioneto de la Jordan. Quiero renunciar, pero mis sueños me sobornan. ¿Por qué? Muchos dicen que no soy rapero porque no les queda de otra cuando ven que lo supero. Me gané el respeto sin mamadas, sin baros, sin paros. No soy quintero, pero le salí muy caro. Hoy tenemos todo, la calle fue mi poema, soy latino, por eso tu frontera no es problema. Soy una molotov en las manos de un activista, un desaparecido más en esa puta lista. Canto como Pedro Infante por el dolor de mi barrio, venimos de la pobreza pa' los grandes escenarios. Mujeres en burteles por el pan de cada día, cabrones que disparan para ganarse la vida. Esto no es Alicia, en el país de maravillas, esto es México, cabrones y que viva la familia. Cuento con la bendición de aquellos que me aman, por eso lo siento. Con esos coros, Nori siempre mata, con esas copas coras así, o que se tira esas. Es como que no hace falta buscar otra vega, sino que al menos el chamo como que, eso es como dice Oso, siempre le he metido duro porque cuando va súper rapeado, taca, 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 después te lanza un cantado así. Tenía un cantante regional y aún así le decías a Nori, tírate los coros que te salió la piel. Porque no puede decirle que no. Al chamo dije, no papi, yo llegué con un coro. Y yo dije, regional y qué. Me aman por eso lo siento Muchas gracias a los que me quieren Este es mi momento Y a los que no también Saben que cuento Con la bendición de aquellos que me aman Por eso lo siento Este es mi momento Los que dejen que entender Dímelo, Ángel Puro santa suerte Se aprovecharon de lo mío y de mi inocencia Ahí fue cuando mi inteligencia entró en emergencia Pero gracias a todo esto tengo la experiencia La música es mi salvación Y pa' mi dolor la anestesia Que lo iba a imaginar Que todo por cantar Mi vida cambiaría todo porque empecé a rimar Con mi libreza Qué bien suena Santa Fe Clan, Marico Santa Fe tiene muy buen delivery Sí, Santa Fe Marico, ya la firma esa de él es Tiene la mejor esposa El rap latino, Marico Ajá De este rapeo mexicano que vos Que lo podéis juntar con Marico, por eso yo creo que él tiene Fiturí con casi todos los raperos acá, Marico Eso es verdad Combina con todo el mundo Hasta que no tiene una con neutro En el último álbum de neutro Se me hace muy neutro en ese sentido De la voz pa' cantar Porque, este Por Calígula Ajá Porque esa voz de Ragamuffin Pero él lo tiene más de band O sea, más regional Pero entiendo por los picos Por eso Es que ¿sabes qué siento yo? Que pasa mucho Por ejemplo Hay muchos raperos que caen en la pista Y la música lo lleva Y siento que hay muchos Digo raperos porque es muy común Pero hay muchos músicos Al menos raperos Que ellos llevan el ritmo de la canción Pero la pista le lleva Es como que el tiempo O sea, no sé si me explico Es como que es tan 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 El coño la lleva Pero la melodía Su voz es más un instrumento Más pa' la pista Exacto Que un rapeo Ajá No cualquiera lleva Que es lo que uno siempre dice Marico, el delivery es importante Porque vos tenés que La canción O sea, si vos podés Que la canción vaya El ritmo con tu voz Y se acople a la pista Es mucho más que lanzar Una barra encima de una pista Claro Es como que eso Con el delivery Hace ilucir la pista Exactamente Bueno En resumidas cuentas Puede ser Puede ser un lado, ¿no? Demostró el chamito Sí Tira el dolor Ando con mi combo No hay corona Ni tampoco trono Lentes negros Tumba Tremiseles Hoy me difaman Las noticias de la tele Bendita santa suerte Amado rap Por conocerte Traigo Acá se lanzó la gorrita Shara para la judía En Mortal Kombat Claro Estaba súper brigataria Papi se tiró Y la gotita Eso habrá sido Después de la padrida Que le dio a Marco Música Porque es la misma ropa De la entrevista Puede ser Antes o después Ajá Mira, pero si no la peluquería Se que está detrás Shut up Esta toma de acapella Desde ahí así Es clásica Marico Es clásica Es clásica acapella De face to face No, y lo pienso de face to face En la de los cheles También tiene la misma Es que tiene muchas tomas así Tiene muchas tomas así Se la vacila Sí Es más, incluso Sí Tiene un verguero Esa toma es muy rap Es muy rapper Sí Esa toma es muy rapper Esa toma es demasiado Fíjate que justo después Que dice poder grabar con mis ídolos Sale con la franela De Lil Supa Ah, estáis viendo ¿Viste? Ah bueno También agraba Claro Igual me gusta mucho Que la canción va muy Demasiado dirigida Al rap Claro Gracias Es como que Marico Gracias vos ¿Me entendés? O vos ella Musa a la vuelta Es como Claro Vergatario En una escena infectada Por falsos gígolos Mi mayor fortuna Es poder grabar con mis ídolos Que sea el mismo público El que diga si prosigo o no Me pongo mi caudífono Pa' no escuchar equívocos Solo los reales creen en ti Cuando comienzas Y muy pocos entienden Lo que piensas La vaina es tensa ¿Quién diría Que la viacadera esa Con platos y tornamesa Pondría un plato en mi mesa Un plato en mi cabeza A mí de izquierda Eran mis panas Y el único adelanto Que existí Eran las ganas De cruzar frontera Venezolana Y llevar nuestra chamba Para otros territorios Diablo hispanos El barrio sabe mi nombre Porque en la radio No encajo Lo que piensas tú De mí a mí Me importa un carajo Porque mi arte Si es de calle Y si que viene Desde abajo Yo no pase Por los medios Haceres Yo pase trabajo ¡Oh! 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 El aldeano Es muy cabrón Marico Es muy bueno Papi por cierto La chamarra La chamarra Esa santa suerte Que salía Está criminal Ojo Mucho Esa también Ahí la tico de semiótica Mucho Cristo Mucha vaina O sea Hablando del sacrificio Que se hizo Sí 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 Claro ¿No? Y porque Yo creo que Por lo menos No Dentro de toda La cantidad de raperos Que tienen ideología Y eso Creo que Siempre es muy arraigada A la católica O a Dios Directamente No a la católica Ni a la evangelia A Dios directamente Como que el rap Y el dios Como que también O sea Con esa creencia Pues Yo te voy a decir algo La única persona Que puede rockar Una franela sin manga También igual que Jordi Wilde O sea Que cuando Aldo Este en Jordi Wilde En algún momento Va a estar Marico Van a estar los dos Sin franela Y así con la franela Puede decir que Jordi Sabe quién es Aldo Sí Claro Yo siento que sí Él no tiene una entrevista Con Jordi Wilde No porque Aldo No es famoso No, no, no No porque sabe bastante Cultura general Y cuando habla como en rap También sabe bastante De cosas Aunque hay cortas Cosas que no le gusten Pero como en rap rap Sí Yo creo que sí Sobre todo por Por Casey Y toda esa gente Papi Aldo Tatuas en la mano De la UFC Cuidado Y mete una mano Y va a ir pa' abajo Ay chavo Duro Sí marico Ese Otros territorios Diablo hispano El barrio sabe mi nombre Porque en la radio No encaja Disculpame Yo no he visto esto Aldi ¿Qué? A cere Grabame aquí Yo quiero hacer mi toma aquí Como una estatua Sí Se quedó paro ahí Quedó Papi Dios griego Foto en blanco y negro Como una gárbola Marico Claro Marico Vergatario Tendí a conocer La parte oscura Del caimán De mi patricio Un bordel Fidel Castro El alacrán Que pasó 60 años Envenenándonos Que pan Cuando una canción Pega la anzolírica Política Marico Sí Ve Que por cierto Quería ver lo que decía Fran Ahorita cuando aparezca Fidel Castro El alacrán Que pasó 60 años Envenenándonos Que pan Cuando una canción Solo es pa' sacar provecho Se escucha con la cintura Y se marcha Como un desecho Pero cuando una canción Con el corazón Se ha hecho Pa' escucharla Hay que ponerse Los audífonos En el pecho Gracias por el amor Por la moral Por los murales Dando música Con clases Desde barrios Maquinales Los reales Los que si tienen Un mensaje Que valen Los que hablan La realidad Y en la tele Nunca salen Dale Todavía me sobran Fuerzas Pa' luchar Unas mil guerras Por mi gente Por los míos Por los que Ya se me han ido Si me caigo Me levanto Ey Buena transición Claro La del sombrerito ¿No? Me gustó Por los que Ya se me han ido Si me caigo Está dura Está dura Cuanto mucho más Fuerte y más bravo Siempre con la frente En alto Ya se los he comprobado Alemán Siempre la empiezo Hasta cuando Filma Ya antes que nada Venga Tan buena esa bota Blanca marico Papi Ese pan a la roqueo Duro Esa gente Eso aquí Es puro La creo Eso es saber usar Un blue jean Este flow de alemán Aquí que se viene Está heavy Ya se los he comprobado Alemán Siempre le piso Tal cuando Dime yo no me escondo Por lo mío respondo Y por mi madre La madre me rompo Quita la cara de tonto Más te vale Que la quito es pronto Porque a nada le corro Ni le tengo miedo Siempre de frente Lo sobrondo Listo para la pelea No importa el día Que sea Aquí siempre se chambea Enfocado sobre la idea Se cumple con la tarea Bacoso Pa' que me vea Tu gente solo alardea Y la mía siempre noquea Estos putos no saben De respeto ni moral Tanta envidia Que a escondidas Manny Ryan Ni moral Es mi culpa Si la vida Lo sigue tratando mal Se creen hoy Pero no hicieron Nada de original Empezamos desde abajo Con un cielo gris Oiga que ahí Si tiene ganas De entrarle ahí duro Pero no hicieron Nada de original Quiero entrar Quiero entrar Empezamos desde abajo Con un cielo gris Nos llevamos de mochilazo Por todo el país Ahora ya andamos Con suerte Me siento feliz Callaron todos Y atentamente Vieron nacer Aparecer algo diferente Un ritmo nuevo Un cambio en la mente Nació el hip hop Salvando así A mucha gente Mucha tendencia Mucha evolución Pero el espíritu Permaneció en toda región Mucha leyenda En la televisión De competencia Y de división Abre los ojos Mira hacia arriba Ama la música Y a la familia Y a la pandilla Somos eternos Nombres que brillan En el mundo entero Mi vida yo te entregué Bendito R.A.P Bendito en el arsén Yo ya vencí a la muerte Me quieren envejecer Y vuelvo a reverdecer Que duro debes de ser El querer verme perder Yo tengo santa suerte Marico lanzó demasiados códigos Marico Marico O sea Y esto es decir algo Esa métrica La dominó muy muy fina Al final Marico Y te lo voy a decir así Y lanzó muchos códigos De adultez O sea No lanzó de que No la calle Los tiros No 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 Si no La familia Esto Lo otro La verga Lanzó demasiada Por cierto Alta reunión Esa viste ahí Me gustó Marico Me gustó Yo ya vencí a la muerte Eso habla de trascendencia Ya me muero Marico Y ya voy a seguir vivo Ya voy a seguir vivo Porque ya trascendí Es como botero Ojo Me da la impresión Claro Esto es un tema De hip hop Es una carta de amor al rap Claro Pero Se siente también mucho Como Como un homenaje a Can Cerver Ok Creo que todo fue como que Del de nosotros Sabían para donde iba Uno de los de nosotros Que pudiese estar aquí En este momento Verga ya no está O sea Porque al fin y al cabo Entre de los grandes Que siempre se habla En la lista O de las personas Sí Can Cerver El único que está O sea Verga Es Can ¿Me entendés? Es el que está Más top Marico Y Duro Sí Muy buena elección La de KCO Creo que O sea Si iban a traer Alguien a España Que pusieran además A Follones Claro También súper acertado Tenía que ser KCO O Nach Marico Ajá Follones bastante De rap rap así De nueva escuela De la de la escuela Ahorita es como Que vos hubiese podido traer Por ejemplo Ahorita Pro Que está pegadísimo Pero es como Verga Follones rap rap Tiene rato Y tiene rato También colaborando Con los latinos Porque cuando comenzó El trap Follones se metió duro Marico O sea Estaba Y estamos hablando De alguien que le importa El rap Porque Por eso También podrías llevar A John Biff Pero John Biff Me sabe a culo el rap Bueno exactamente Pero van a otra línea Al menos Digámoslo ahí John Biff Siempre está en un beef Joven Puro código de señor Marico Es como que papi Ya aprovecha la vida Compadre No todos son Las mariqueras Que vos te crees Es una adultez Marico Están lanzando Ni ellos lo entienden Solamente más o menos Aldo Y ahí Porque lo entendió Y los demás Es como que ¿Por qué estás hablando? Es que es un código Y el último atrás Lizárraga Dijo que Erga Sí Erga Coño Coño Ay pero mira Quien ha vuelto Anda suelto De los hijos Es puta Al más completo Mi madre No tiene que ver En esto Con panas Y enemigos Creo haber leído Que estos últimos Son más fieles Contigo Regreso como El api Fénix Cada tanto Helio en mi canto Como el frío De los fríos Del antártico Manejo como Playa Station La situación Muy poco cielo Para dar La imaginación Perfecto Para el sistema No Ese es el problema Yo Tratando de ocupar Mi espacio Bajo el sol Que quema Con ínfulas de reyes Y leyes para bueyes Llegan y te dicen Que no puedes ser Como tú ellos Vayan a la mierda Compadre Por el desagüe Si puedes tomar La última escena Sí Mira El señor que está ahí Decime Es el papá de Cancervero Claro Siempre está con su koala En la cintura Claro Como guabonco Como guabonco Como real Claro Lleva el mismo flow El señor es Es vendedor de helado O sea Siempre todo su día Fue vendedor de helado ¿Sabes? Ah Entonces es muy ese flow De la gente que trabaja en la calle Te lleva el sencillo Te lleva el sencillo Aquí Para notar El bolígrafo Claro Marico Va en otra Igual que Igual que guabonco Te voy a decir ¿Cuáles son las Mentira ¿Cuáles son las barras Que voy a decir Las que Las que son inéditas Exacto Vuelve como el ave fénix Cada tanto El que le encantó Pero ajá Vamos a escuchar y decimela Esa parte Ya la habías escuchado Esa es de vida De vida Ok Pero con esa misma voz Eso es lo que te decía O sea Por eso te decía ¿Será que la grabación Será otra? O algo por el estilo Esa era la Yo creo que es la misma ¿Vos crees que es la misma? Quería La buscamos ahorita Podría Podría ser otra No porque aquella No puede ser que te la bajen No puede que me bajen A tiros Aunque mucha gente Siempre reaccionando A cáncer Bueno Yo creo que es otro tema No sé Dale Dale play Ok Lo del ave fénix Ok Esa Esa es inédita Esta no la he escuchado En ningún lado Yo no la recuerdo Ok 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 Interesante Probablemente es inédita Que ojo También es muy interesante No cualquiera No cualquiera puede meter Las voces De otro cantante De su canción Sin irse en un pedo Si Exacto Marico Cancerbero Vamos que a ocho años Después de su muerte Marico Tú busca Cualquiera de sus canciones La mete en un tema Y terminan así Haciendo una de las personas Más duro del tema Y que Que ha rechazo La voz Marico De Cancerbero Todo La diferencia De que si Se echamos Una época Es bandera Que de pana Marico Se murió El mejor rapero En español Literal Justamente Y Cuando lo Lo veí más A nivel nacional Marico Fueron unos años Demasiado locos Fueron unos años Muy chimbo Demasiado locos Mal No estaba nada bien Imagínate que se murió Cancerbero Verga Te puedes imaginar Así de mal Estaba todo Literal Que se murió Cancerbero Verga Sí Que Marico Que triste Ok Paz descansa Compadre Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí ¿Qué es? Hasta ahí Esas son barras Que yo no reconozco En ningún lugar Y que Presumo yo Que son inéditas Ok Ok Y esto Pero Ajá Es el Gimify También Y es la misma voz Ok Creo yo Que es la misma voz Pero Esto fue Picado en algún momento Por ejemplo Hay un corte Ok Ok No 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 Bueno 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 Calmados No 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 de ocupar mi espacio bajo el sol que quema con ínfulas de reyes y leyes para bueyes llegan y te dicen que no puede ser como tú ellos vayan a la mierda compadre por el desagüe si puedes tomarme el atajo del coño a su madre el rap de alto calibre hecho por tigres para tigre y ojalá su rap los libres de mi rap de alto calibre con sus kenken puesto con la bendición de aquellos que me aman por eso como justo pasó el pérgate ya viste si ese era can y saben que cuento con la bendición de aquellos que me aman por eso lo siento el panatra está inerte marico yo pensé que se iba a mover en algún segundo el que está aquí atrás el de izquierda a derecha que está en no sé cómo se llama es una no sé de aquellos que me aman por eso lo siento este es mi momento lo tienen que entender esta es la esencia del rap en español directamente de los barrios para todo el mundo con lo que nos mantiene vivos en la santa suerte familia dime lo cairo el barrio y ahora caerá a la pica mira todos los amigos de la infancia de acá en la familia de can con las velas y el mural en la pica que dice no se muere quien se va sólo se muere el que se olvida claro pero quien aquí hace un mejor cairo yo yo decirlo cairo no 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 sale mal dale 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 cairo yo yo hice el principio no cairo eso está bueno porque la envidia mata porque la envidia traiciona na 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 llora el barrio llora clasico 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 debe ser muy demente vos estar creciendo en un barrio en venezuela que te ha explotado me entendés y vos decís ver que en esa casa estaba el mejor rapero de hispanohablante de la maldita historia de la vida ahí vos decís en este peo marico o sea como sin como se llama como sin ver una luz al final del túnel compliquero para que la gente piense que es guachafita no joda guarachita porque la envidia mata porque la envidia traiciona na 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 el ojo del trap pa pinchar a ver el ojo del trap tambien ey buen video se lanzó muy muy buen video el ojo del trap eh si la dirección de ojo del trap mucho aquí de mexico no creo que todo ese lado bueno santa suerte no de ellos como me quitaste esa maldición que cosa marico y a mi se me olvidó toda esa vaina bueno entonces a mi la otra vez tambien intenté y no pude ya creo que cambiaron el método metodístico pero bueno shout out super super shout out claro shout out santa suerte gracias por por haber gestionado esta pieza también en manos de a todos los que se les haya ocurrido este se siente como un homenaje unir a toda esta gente marico de nuevo toda esta gente se siente como un homenaje honesto a cancerbero aparte de al hip hop obviamente si esta bueno celebrar esta bueno celebrar las dos cosas porque son parte de son parte de el tema del residente marico el residente no se hubiera sentido honesto probablemente porque no sería honesto ah el no sale eh ah pero esto marico se nota porque esta respaldado por la familia de can marico hay gente que can admiraba en vida al marico todos ellos con la que probablemente llego relacionadas a trabajar como los de santa suerte toda la familia de santa suerte no y sabe que es cool que como decíamos celebrar los esta es vergatario celebrar los 50 años homenajeando a un rapero que murió hace poco me entendí que estuviese celebrando aquí con todos nosotros claro o sea en programa o no o lo que sea o rapeando o virgo o así sea poner un tweet pero estuviese hoy en día pero no estuvo me entendí y verga es un doble como dos matados panos de tiro pero de verdad es como el ojo meneado claro exactamente como dice mi papá el ojo meneado yo no tengo más nada que decir al menos yo voy verga yo voy a comentar que buena fecha pa pa publicarlo o sea si ya lo tenían no sé o sea siento que a lo mejor la parte de producción de que todos grabaron las voces primero y todos los versos eso es como del año pasado porque siento que a lo mejor tantas artistas y ya después sería grabar y montar todo pa que la musicalización muy buena también de parte de Cairo si buena pista no aburrió nunca que es difícil lograrlo un tema de nueve minutos exacto yo creo que todos todos la dieron bien porque no era un tema de quién es el más arrecho sino era como lo que decíamos esta es mi barra si esta es la celebración de los cincuenta esta pista de baile que es el homenaje al cancerbero y la celebración de los cincuenta años el hip hop si porque está recho que se le den cincuenta años el hip hop y celebran con la gente que 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 es esa gente o sea no esto claro sino al principio de año que es esa gente y ese señor cuando estaba ahí y cuando yo no lo vi si si tiene sentido claro pero bueno yo más a data que la que dio Sergio o algo yo no tengo más nada que decir la verdad si alguien me si alguien identifica esas dos barras yo creo que son inéditas claro pero activo claro eso es lo bueno marico mira hasta hasta tarea trajo igual super cool marico te digo que bueno que lo hicieron si yo estoy agradecido de verdad finalizando el año para cerrar bien no 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 cerramos el año nosotros como tenía que ser este lado si me entendéis o sea un poquito así tal y un poquito así tal bueno activo vámonos será todo el mundo por favor suscríbanse sigan a todo el mundo besos y abrazos cuídense chau chau